Elizabeth Fernández denuncia este lunes temer por su vida. Asegura que a raíz de la muerte de su hijo Junior Félix, asesinado a tiros en el interior de una banca, en este municipio de San Francisco de Macorís, han desatado una persecución en su contra. La situación mía es que el 29 de octubre, ya van a ser dos años ahora, me mataron mi hijo dentro de una banca, una banda, la banda de un tigre que matan llamado El Bobo. Entonces, los otros que siguen en la banda, Ariel, El Gato y Giancarlo, me mataron a mi hijo. Y entonces, Giancarlo está condenado a 15 años. Lamentablemente el caso, muy poco, porque la muerte de una persona no se recupera nunca. Donde ellos me dejaron dos niños huérfanos y chiquitos, donde yo tengo que trabajar y velar por ellos, y ahora agarraron a Ariel, El Gato. Y yo le pido a la autoridad que se haga justicia. Y también tengo temor de mi vida y de mi familia, que está corriendo peligro, porque hay mujeres de la misma banda que me han amenazado y pasan por donde yo trabajo. Y yo tengo que tratar de trabajar para mantener ese huérfano y para mantener mi casa. Yo creo que esto, cualquier cosa que pase, sabe de dónde viene, que no hay que buscar otra cosa por otro lado, es de esa misma banda. Actualmente, uno de los agresores cumple una condena de 15 años, en tanto que el reconocido El Gato fue apresado recientemente por la Policía Nacional. Para MTN, su noticiero regional, Joan Paulino.